Ustedes saben que ya se dio a conocer lo de las playas, que las playas se quedan abiertas normal con el coronavirus y todo eso. Y que se pueden llevar perros. Se pueden ir normal, pero con su distancia y todo eso. Quiero que hablemos un poco, ahora que mencionamos playas, que hablemos un poquito de esos paseos que uno hacía para playas. Yo no he entendido nunca. ¿Quién fue el que se inventó el bocilla y apagar la luz y tocar bocina en el túnel de Puerto Monta, por ejemplo, subiendo? ¡Ay, yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo, yo, yo! ¡No! ¡Yo lo hacía diferente! Yo lo hacía diferente también. ¿Cómo es que ustedes lo hacían? Dale. Yo, cuando vamos a entrar al túnel, dejo de respirar. Hasta mira, ¿y por qué? Y respiro cuando salgo del túnel y voy pidiendo un deseo en lo que pasamos por el túnel. Ah, no. ¡El diablo! No, en mi caso, en mi caso, es muy chulo, para que tú me se te cumple, de verdad. Sí, pero a mí se me cumple de otra forma. ¿Qué? Cuando entrábamos al túnel, así como dicen y me dicen, se apagan la luz, se sube la mano al techo del vehículo, se cierran los ojos y ahí se pide el deseo. ¿Y eso te da un convertible? ¿Cómo lo suben, entonces? Al arriba, no sé. No sé. El que tiene hijos, que me puede secundar, hace esto, cuando va a pasar en un túnel y le dice a los chamaquitos. Ya bajan. ¡Vamos por el túnel! Y hasta que bajan con los chamaquitos, tú los pasas cierto. ¿En serio? Muy lindo. Estamos en diferentes mundos. En mi mundo, claro, universo paralelo. En mi mundo, en mi mundo, que otro mundo aparte de ustedes dos, cuando pasamos el túnel, cuando ya se apagan las luces y la vaina, hay que atanas a las mujeres y se chulean pa' de gente, claro. Ay, Dios mío. Ahí que aprovecha pa' besar a ti, pa' que te lo tuyo. Eso me pasó en un paso en la vida de colegio. Yo ni sabía que por ahí se pide el deseo, ¿de verdad que no? Sí. No, uno lo que se ve es ahí. Es que tú eres de ahí, imagínate. No, yo no sabía eso. Sí. Muy bonito. Ahí uno se ve esa fila. Incluso, ahora ese túnel sumamente famoso, que está en la entrada de Puerto Plata, antes no tenía luces. Entonces, era como que más bonito hacer eso de levantar la mano. Y ahora le pusieron luces, entonces, se dañó un chico. ¿Quién también se inventó en los paseos, poner en la boleta del paseo, del viaje? La hora de que nos vamos a las 6.59. Disculpa, ¿por qué? ¿Qué era la 7 por un minuto antes? ¿Tú no te vas a dar cuenta de esa vaina? 6.55. No, que le ponen así de un minuto antes, dice, 7.59, 6.59. Eso es para evitar que uno como niño al fin, tener como mentalmente la preparación de que tú a esa hora debes estar ahí en ese punto. ¿Quién? Ahora, ¿sabes qué? Yo quiero saber quién se inventó, por ejemplo, cuando tú visitas una provincia nueva, debe de besarle la mano. ¿A quién? ¿A la provincia? Por ejemplo, yo nunca he ido a Santo Domingo. Ah, sí. ¿Son mamá o son papá? Claro. Mucha gente se la besa, la provincia de Mar. Yo besaba la mano. Dios mío, Ari Mendi. Ay, Dios mío. Pero mira, fuera de ahí. ¿Quién también se inventó que en la playa nada más se come espagueti con pan? Riquísimo. Y tiene que ser rojo porque blanco no pega, dice. Es que el agua da hambre, entonces esa vaina como que abomba. Y no solamente en la playa, también en los ríos. Riquísimo. No, pero en los ríos bueno es un locrio. Porque en los ríos bueno es un locrio. No, es que un locrio está difícil, pero el espagueti depende de todos lados. ¿Tú sabes? En los ríos también, el locrio es de arenque. Riquísimo. Lócrio. O locrio de jaiba. Ah, la jaiba sí. La jaiba durísima. La jaiba del vía también es buena. No, no me gusta. En mi vida yo he comido jaiba. ¿Eso es lo que estoy diciendo? No. ¿Quién también se inventó, por ejemplo, de que llevarte de la playa de que dos potes de agua para tu casa con el agua de la sal de la playa? ¿Para qué? De que te llegue dos potes de agua así y de que da suerte. Porque yo recojo un pote. De que da suerte eso. No. Ah, no, yo recojo un pote para quitarme la arena y montarme en el carro. Pero del agua salada la llevé y pote. ¿Tú sabes? Sí, pero quítame el agua. ¿Tú sabes qué yo hago? Por ejemplo, los caracoles. Yo los juntaba y los llevaba para mi casa. Ah, yo tengo. Y mi mamá siempre me los botaba. O sea, que también tiene un significado. Yo tengo una colección. No, los caracoles tienen que quedarse en el mar. Por eso es algo malo. Deben de quedarse. Ya lamentablemente se etiqueta de que tú no te puedes llevar ni los corales ni los caracoles. Ah, ¿y por qué dicen que tú te escuchas por ahí con los caracoles? Yo no he escuchado nada sonando. Yo hago como... Dios mío. Ella es experta en sonido, ¿eh? ¿Cómo es? Coge ahí. Ahorita fue el de los perros. Es verdad que suena así como... ¿Quién se inventó también que los ostiones y el lambí y que da fuerza en la bragueta? ¿Es qué? Los ostiones y el lambí. Dicen que... Ah, es rápido. Pero realmente... En lo sexual, pero realmente porque son mariscos. Y supuestamente los mariscos generan virilidad. ¿A usted le gusta los ostiones? Pero los ostiones como fuera un catarro, parece como... Muy rico los ostiones. Yo no como eso. Y si le echas un poco de limón... Es que se come esto se pone como un gasopado también. No. Es que eso... No, no sé. El sabor de los mariscos... Y vas así como un catarro, como así como gelatino suave, ¿verdad? No, no. Lo que pasa es que a los ostiones tú tienes que acompañarlos. No, no. Tú tienes que acompañarlos o de limón o de picante. ¿El ostión? El ostión, claro que sí. O tú te lo bebes solo así. No, así, plain, como está en la playa. ¿Y cómo que se dice? Ches long. Ches long. Ah, ese es, claro. Yo le digo ches long. Ches long. Ches long. En francés. ¿Qué significa silla larga? Silla larga. Yo le digo ches long. Ajá, no, ches long. Ches long. Aquí es ches la grande, ches long. Eso es así. Pero es lo que te digo que rentan sillas que en las diferentes playas pláticas digan 100 pesos y 200 pesos. Así y 200 pesos. Antes no se veía tampoco eso. Hay una mafia para toda la vaina. Todo está truqueando. Eso no es una mafia. Eso es una forma creativa de ganarse la vida sin hacerlo mal hecho y es buena y válida. ¿Tú crees? Ahora, yo recuerdo que ese negocio yo tengo viéndolo como algunos siete años. Antes siempre estaban los ches long ahí normal y uno no tenía que pagar. No, pero está bien, señora. Es que dale, tú sabes que uno va a pasarla bien y ellos realmente el turismo es lo que le genera a las personas que viven de la costa y viven en la costa. Yo no entiendo por qué nosotros estamos pensando, imaginándonos en playas cuándo tenemos que trancarnos toditos ya. No, pero las playas están abiertas. Están abiertas. Claro. Mira, y por qué también al cuernú del grupo en el túnel le bajan la cabeza y se la bajan 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 y supuestamente los cuernos no peguen con el túnel. Así que no puede pasar. Dios mío. ¿Es verdad? Los besitos en el túnel mientras está la oscuridad son muy buenos también. No, que ahora son mamelucos en el túnel. Un besito así pegado. No, no, ahora es mamelucos. Hasta que saliéramos del túnel. Ahora es mamelucos. A mí me hace falta vivir todas esas experiencias. Yo no he hecho nada de eso. Yo bajé desde Puerto Plata besando hasta aquí. ¿Era? Sí. Dice una puesta y vaina. No, que me gustaba el tío. Pero sin despegar. Sin despegar. No, no, no. Pero eso como dos horas más de camino. Cuando se despegaban parecía mi hermano una pelea de perro. No, pero ven acá. Eso es imposible. Tú no crees. Tiene una puesta. Y fue verdad. Oh, nena. Pero yo barajo en el aire. Te lo estoy diciendo. mamá nacido. ¿Tú nunca ves a qué? ¿Tú nunca ves a qué? Un besito chiquitico. No me fue uno solo. Pero a mí me llega. Ustedes saben que yo tengo un apuntador. Y no es por la cumbre seguro. Uno solo, pero fue. Rendió. A mí me llega. Ustedes saben que yo tengo un apuntador imaginario. Pero me llega que la nena tampoco se queda atrás. ¿Quién? ¿Alguna anécdota de besos largos? No, no, nada. Tú me has salido a la playa, muchachos. No he salido a la playa. Tú no he hecho un coro en la playa. No, es que estaba en la playa con un cigarrillo, un árbol rojo, una vaina. ¿Es qué? Y se paran fumando ahí. ¿Yo? Eso es lo que hacen los popis. ¿Quién? Yo no fumo. Y hacen así, di que. Y ni se bañan, ni ya. No se bañan. ¿Sabes qué para mí sí es desagradable? Es que a mí no me gusta llevar la arena al carro. No, es que se moja los pies para un boomerang. En la orilla de la playa, di que, nuevos comienzos. Mi hermana, el popi no goza en playa, en paseo así. A mí personalmente, me resulta muy desagradable ir a la playa y ver a ese tipo de persona bollando allá. Fuá, fuá, fuá. O sea, como que se ve feo. Muy desagradable. Quizás porque yo no lo he hecho. ¿Cómo así? Pero no es bollando. O sea, tú lo ves haciendo esto. ¿Para arriba? ¿Para abajo? ¿Es qué? ¿Para arriba? Ah, bollando, sí. Eso es asistencia médica, claro. Yo he trabajado mucho tiempo. Pero en su tabla de surf, ¿será? No. No. Lo lindo es poner a ti para bollar arriba, tranquilo, tú abajo. Y ella bollando arriba de ti. Es un palo. Pero no es recomendable tener relaciones en la playa. No, no. Resulta de que es doloroso. ¿Es qué? No es recomendable. ¿Tomar el sol? No, no es recomendable. Vamos a llamar la cosa por su nombre. Tener relaciones sexuales en la playa, ni en la arena, ni en nada de eso. ¿Por qué no es recomendable? Porque no es recomendable porque causa infecciones. En el caso de la mujer, no es higiénico. La sama está todo. Usted está en agua salada. Puede incluso también ocurrir un desgarre. Eso la gente no lo piensa. Claro, un desgarre vaginal. Es verdad. La lubricación. Tú no estás lubricando, tú te vas a ver el agua. Los mejores momentos se viven en la playa, en la intimidad. No, no. Los mejores. Porque tú no tienes que hacer fuerza porque la ola te acomoda todo. Oigan esto. Y te ayuda a vainas. Oigan esto. Siempre que un hombre y una mujer están un chilejito que están en eso. Sí, claro. No, claro que no. O cuando tú lo ves muy tieso en agua, como muy parado. O habrá salido. O el que está muy parado o está mirando o está haciendo relaciones sexuales, claro. Ay, no, ay, no, ay, no. De verdad. Oye, y lo bueno, lo bueno de la pérdida mata todo. La sal mata todo. Agárrense de ahí para que cojan sífilis o no realiza. No se coge nada. Yo tengo tiempo en eso y nada. Estoy igualito. No. La sal mata todo. No, en la playa no. No, además, el sexo es como un plato que tú tienes que comerte como limpio, bonito. ¿Cómo tú vas a revolcar con una gente de un remudio de arena? Y pasando trabajo. No, no lo he hecho. Y oye, mi señora, hasta ustedes sentados, más, hasta de rodilla, en un piso, no es más, no sé cuáles son las rodillas. ¿Qué será en una? En una arena. Ahora, un día estaba yo teniendo sexo con una tipa en la playa y la ola nos fue llevando y nos metió por el búho de erizo. Está bueno. Ay, mi madre. Está muy bueno. Dice, ella no sabía que estaba en el erizo y ella dice, ¿qué es el truco, papi? Y ella brincando así rapidísimo. Y ella dice, ay, así sí. Así sí. Y era los ojos llenos de puya que tenía el tío. Y ella no sabía nada. ¿Cómo era que tú hacías? Así, Norizo. Y ella dice, ah, sí, desgraciado. Ay, qué truco, perro. Dios mío. Y ella brincando de erizo que estaba clavándome todo el erizo, ¿verdad? Ay, no. No, men. Tú nunca estabas ahogado a la playa, ¿no? ¿Eh? Tú nunca estabas ahogado a la playa, nunca estabas ahogado. ¿Pues estoy viva? No, pero vas a ver. No. Aunque yo le tengo miedo al mar. Yo le tengo un poco de miedo al mar. Pero tú nadas. Tú nadas. Yo nado, pero una cosa es tú nadar en piscina y otra cosa es tú sentir las olas del mar que ya te están como que subiendo de aquí. Eso a mí me da un chingo de ataque porque de pánico jurado. Ella nunca coge habitaciones con vista al infierno cuando va al hotel. ¿Cómo así? ¿Con vista dónde? Con vista al mar. Al mar. Ella no le gusta. Ah, yo sí, claro que sí, siempre, cada vez que voy a la playa. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué tú me vas a arruinar a mí? ¿Por qué tú vas a hacer que tú sabes de ti que tú haces en la playa y te sientes tranquila y oí música? La nena se... Pero mira el color de esa mujer. Leer un libro, leer un libro. Gracias. Tú no le tiras para atrás y se puso así. No. A bebé. Ni temor que no va a ganar tampoco. Ni temor que no va a ganar tampoco. ¿Para qué? Es la banana, eso lo más chulo. No, no, no. Usted se levanta cuando este tipo sea así en la lancha, ve. Claro. No, no, no. Marta, de porra. Siempre hay uno que brinda. Ay, no, señores. No. Ustedes tienen que hacer una rutina. Tienen que hacer una rutina cuando vayan a la playa. Así, así. Dios mío. ¿Cómo sonata? Dios mío. ¿Qué rutina, Marta? Tú, ahí me lo que te dices. Dios mío. No, no, puto mujer. Mira, mira, no lo ha gozado. Mira, mira, no lo ha gozado. ¿Eh? Tú no lo ha gozado de tu vida. Señores, el paso de que... Yo nunca me montaba en una banana. Eso sí te va a ir. Así hace el tipo. Y hace tú así. Y te mira. Qué maldita. Maca, mira. Maca, ellos son los dos locos de aquí. Mira, mira. Vas haciendo tú así. Hay que enseñar. Imagínate. Imagínate. ¿Podrá disfrutar la gente todo eso en cuarentena? Sí, sí. Claro que sí. Que salió, le decíamos que salió, que está disponible la puerta más para día. Ay, qué malo. Por ejemplo, por ejemplo, tú, Emily, que nunca te bañas en playa. Yo sí me... Espérate, espérate. Espérate, una cosa es que yo no me haya montado en la banana y en todo ese tipo de cosas y otra cosa es que yo no me entre, yo no me entro mucho. Pero cuéntame un viaje a que tú ya gozaba en la playa un día no te haces tuya personal. Gozado en la playa. El último... ¿Qué pasa? No tiene que ser una playa de aquí, puede ser una playa extranjera. ¿Por qué aquí en el país no hay playa nudista? ¿Qué pasó? Aquí hay, aquí hay. Aquí hay. ¿Playa nudista? Aquí hay playa nudista, pero, o sea, privada de... Hay que pagar entradas y todo eso. Sí. Porque tú vas a ver y la ina, entonces te cobras. ¿Tú irías a una playa nudista? Sí. Yo sí, como Adán, ando regado ayer. Así. Con todos los féfere, estáisame, quedas corto. Ay, Dios mío, padre. Es que eso es lo chulo del mundo. Ahí tú te das cuenta porque hay bikini que engañan. Ahí tú sabes de un bikini. ¿Cómo que hay bikini que engañan? Busque mujeres que se ven con algo, Y con cosas grandes allá abajo como tú la ves de nomás. En bikini, Arimendi. Arimendi no hay forma. Hay bikini, levanta cola. Porque como yo le digo a un bikini que me saque la nalga que yo no tengo, yo soy chata. Hay bikini, levanta cola. Los que van por dentro de la, por ahí, por la vaina, por dentro del nieve. No, 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 no. Ay, Dios. Este hombre es como que es un diccionario de regalo. Por ahí, por ahí. Mi hermano, se marca todo y tú piensas que tiene un color, no tiene nada. No, es imposible que un bikini engañe. Ahora, citan los famosos en lo que son, que arriba son largos, que son como si fuera un enterizo. Un tankini. Un tankini. Eso sí engañan. Eso sí puede engañar. ¿Tú nunca has visto un tankini? Ay, no me hagan reír que ya yo estoy mala hoy. Un tankini, perfecto. Pero la verdad es que uno ha gozado mucho en playa. También en los ríos se goza. Hay pasos de ríos que son inolvidables. Tú ten gozaderas de playa y río, pero en cuarentena todavía no voy a poder hacer nada, mi amor. Yo me tiré un día de una piedra, oye, muchacho. A río yo sí he ido mucho. A río sí, a río sí. ¿A qué río tú has ido? La cumbre. En la cumbre hay como cuatro ríos ahí yo he ido a toditos, muchísimos ríos. ¿Es verdad? Sí. Este tipo, este tipo. Mira, yo a diferencia de ustedes, los ríos a mí no me gustan. Yo prefiero un río tres mil veces antes que una playa. No, 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 no me gustan, no soporto los ríos. Entonces, yo siento, yo de verdad, de verdad, yo siento que los ríos, no, no, le iba a decir algo que después me van, me van, me van a, me van a ametrallar. ¿Qué pasa con los ríos? Quiera más cada Alberto son chopos. ¿Por qué no te? ¿Cómo va a ser? No, espérate. Ay, Río Bonito, Río de Janeiro, Yo quiero que ustedes en sus comentarios. Venimos ahora, venimos ahora, venimos ahora. Seguimos con más reactivos por cachicha.com en breve. ¡Suscríbete al canal!